¿Cómo te me dieron? Te muevo y ponen un chingo de cosas La sabrita, el pepino Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de su compa el rico Pues el día de hoy Bueno, me invitaron a hacer una grabación Y pues vengo a hacerle una bromita en esta grabación En esto lo que vamos a hacer más al ratito Y pues más que nada Tengo una sorpresa Aquí conmigo traigo Un salto de César, ustedes saben Tira mucha espuma Lo que voy a hacer Es que me voy a hacer El que me dio Un dolor de estómago Me dio una convulsión Me voy a tirar al suelo Y le voy a hacer a lo loco A ver como reaccionan Estos plebes Esa broma pues Me la deben Ellos me la deben Y pues voy a ver Cómo Cómo reaccionan Tengo un cómplice Y el cómplice Ahorita se lo voy a enseñar Voy a estar ayudando A grabar una cámara escondida Porque esto lo vamos a hacer Pues A la sorda Que no se den cuenta Esa pastilla Y vamos la voy a echar Cuando no se den cuenta Y sale Que venga lo bueno Así que plebes Ya nos subimos al Al trencito Como dicen En un camión Y pues Que venga la broma Así que plebes Sigan viendo Vamos Al ratito Aquí venimos llegando Al lugar de los hechos Al lugar de las bromas Al lugar donde Donde se va a poner perro Y Espero este Ahí está Manu Le me debe una broma Pero ahorita Esa broma No la voy a tener Lista Así que Esperen Para otro día Esperen para otro día Esa 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 bromita Este carrito Que están viendo Ahí luego Me las voy a cobrar Luego me las voy a cobrar Y pues Que empiecen los juegos Los juegos Los juegos Del hambre Así que plebes Sigan viendo Porque Viene lo Viene lo bueno ¿Viene lo bueno Viene lo bueno ¿Viene lo bueno ¿Viene lo bueno Furgoso o qué? Yo lo voy a amarrar Como rojo Como morado Adiós Canales Rayo Lopes Con un video Hacera bebé El Hacera Hacera De por cierto Ya tiene historia Hacera Hacera Ya está Hacera Yo me muevo Hacera 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 ¿Ya está Hacera Voy al 8 ¿Y eso te va a traer? Hubiera comprado algo Algo tomado A esa madre Que me dijeron ¿Y eso qué vamos a comer nosotros? No Pues ya hemos comido Un montón de Chuchulucos Mira como eran Ahí en la Al otro Las famas ¿Ya está Me vamos a comprar un chorillo Algo así Háles de para ver ¿Qué comemos ahorita? Sí, bueno Ahorita Ahorita Bueno Ahorita Bueno 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 Estamos saliendo De aquí De con De con El Chantone Con los dos locos Sin show Tiene la bromita Que le tengo ahí A los dos locos Sin show Pues me deben Varias Me deben dos Tres me deben Entre los dos Así que pues Ahorita Se va a poner Buena esa broma Y pues Sigan viendo Y Vamos a ver Qué pasa Y pues El video Que hicimos ahorita Pues la Acabamos de terminar No Como terminar Y pues Vamos a ver A Ponemos de acuerdo Con alguien Ahí Vamos a ver Ahí viene ¿Estás grabando? Estoy grabando Ahí Es que me voy a poner De acuerdo Contigo Para hacer Una bromita A los plenos ¿Me quiere escalar? Como para Mira Es que más que nada Que me ayude Es de cómplice Sí, bueno Me ayude Es de cómplice Porque los plenos Me deben Me deben Y yo ya me había Despedido Yo me había Despedido Pero Yo Yo Porque también Me deben Me deben Broma Mira A mí me deben La rayada Del carro Una broma De que llegó La coppel Pues Vamos a cobrarlo Bueno Vamos a cobrarla Con esto Los locos De hecho Se me olvidó La mochila Una mochilita Nos regresamos Por ella ¿No? Simón ¿Qué tal? Claro Pero ¿Qué te parece Si 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 Te grabamos Una cámara Una cámara Escondida Una cámara Y tú me ayudas A grabar Con la Con la Con la Simón Ya está Pues jalado Sigan viendo Gente Porque se va a poner Bueno este video Vamos a grabar Las horas No Los plenos Saben que De esta bromita Pero algo muy importante Esta broma Se va Más que nada A tratar En la comparrayón Aquí traigo yo Una pastillita No La pastilla De las otras Esa Esa Es un Bueno El calcéser Para hacer espuma Y pues Me lo voy a poner En la boca Y va a hacer Como que si tirara Un ataque Un ataque Una convulsión Me voy a tirar Y a ver Que reacción Toman Que reacción Tiene En la neta Y pues Más que nada Me voy a tirar Del suelo Me voy a Me va a doler La panza Y pues Me voy a tirar Del suelo Me voy a Hacer como Convulsionar Me voy a desmayar Ahí A ver Que reacción Tiene Y con parrallo Me va a ayudar A una cámara Escondida Y sobre todo La reacción De aquellos La reacción De aquellos A ver Cómo nos toman Vamos a ver Cómo reaccionan En esos momentos De auxilio Vamos a ver Cómo reaccionan Así que pues Sigan viendo gente Bueno pues La voy a preparar Eso La voy a llevar Lista Para Echarme la boca Lo más rápido Pues lo voy a traer La mano ahí Sí Lo voy a traer La mano Y cabrón Aquí Bueno Ya le hice Hice pedazo Para echármela Ahí un poquito Y Pues vamos a ver Qué pasa Vamos a preparar Un poquito más ¿Cuántos pedacitos Está bien? Así mira Sí ¿Qué reacción tiene? Así como los gatos Que explotan Y eso Vamos a ver Pues sigan viendo Gente Porque Se va a poner Pues todo Aquí voy a poner La cámara Escondida Ya Aquí la voy a tener La chila Yo ¡Ey! ¡Ey! Ahí se me olvidó La mochila Vamos a comprar Vamos a comer Qué duele A ver si Con mi amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor Porque aquí no se Está comiendo rayos Es un guiazo También Los pinacs La maja está muy fuerte El suelo Está viendo No la opción Que la tengo Para rayos Está bien Está bien Compa rayos Sería el primer youtuber En subir En subir Un video De un perro Oye Ese Este vato Necesita perro La reacción De la gente La cachada Yo voy a hacer un video Cuando se agüitan Con uno La neta Está bien La cara Del batea Cambiola No aguanta No aguanta Es como hacer un podcast ¿Por qué no aguanta? Es puro pendejada Que de cama de una hora Pendejada no aguanta ¿Pero por qué no aguanta? Con tu coronado No, son puentejada Que de cama no se hace Yo voy a dictar el video Para que lo vea Para que Lo subo ahí Oye ¿Y esa cosa es la borrata? ¿Es la borrata? ¿Estaba comer pues? Si bue Ya está poniendo grande Solar Cabe Digo Este es de potero Claro ¿Qué va a cojarme? ¿Qué es de potero? La neta Que La neta Es de Arriguita Omo Otra Por eso Fío La La Os Le Testinal Qué No De que me dieron el poquito de pollo y me hizo daño yo creo que esa madre es de tanto condimento que tiene un chingo de condimento y serán los animales y aparte me reman un chile un serrano me lo toreo aparte pero para que la te va no dijiste nada me la comio todito entero porque esta bueno la mitad la otra mitad donde lanzo? en la funda este basta la guardo para su asiento la guarde para el rato yo no la quise comer por la boca porque estaba café oye y el perro el perro mía no se nota el perro ya no tiene nada que su moriria que rayo ay hay que aprovechar vamos a guardar unas camaras que si antes me fue a checar un perro un perrito chiquito que tiene lo que tiene que mamá vamos a guardar una cámara perdon me ayuda con la camara como ven no la podemos mira vamos a grabarla aqui ese lado perro dorcillo nomas esta mal perro dorcillo porro dorcillo? si perro dorcillo perro si si le ocurre cuando irás in hoge escondida no la deja yo coño no pues con el video se le deja no, pues pasarendelante no Whatsapp si esta bien ? que que bueno me van a tener ir cuando voy a tirinar ven la bre muy importante yo le he hecho el quito en este día ya está bien con el pueblo un saludo mire y hay que irte a hacer porque tiene esa madre no te me dieron le muevo y ponen un chingo de cosas las sabritas, el pepino mira ahí está hey 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 rico, rico ah no hey wey que pedo, hey wey hey, rico ponlo de lado wey ponlo de lado wey no mames wey que pedo wey hey wey es que yo también me siento mal wey hey está cubriendo blanco este vato no voy a dar raro hey wey no mames wey yo reyco es que hey es que hacemos wey es que es que es que es que es que le es que nos Me asustaste Mira wey Es de para donde la hacha Se ha vinculado el agua Si me asusté Le pedí para que se alivian Te pasaste de verga wey Por que? A ver y esa madre que es wey Mira eso Es una bromita Te pasaste de verga wey Me cague wey Es que no wey Me está dejando de charra wey Tienes congelador el agua wey Te pasaste el agua Sin saber Es wey A ver tu cara wey Si me cabreo Si me cabreo Con esa bromita Me vi a nuna Si cabreo wey Ya esta grabando Ya Ahí tenemos un teléfono escondido Es loco Mira ve este vato la fachada Mira ve este vato la fachada Con esa bromita Ah pues cuando se fue a hablar por teléfono Se fue a hablar por teléfono Que tal la bromita eh Yo cuando miré wey esa madre saliendo blanco Ve gente es que dejando de charra Yo me siento el estomago wey La neta También se siente mal Se alivia Estamos un chorro de agua ¿Cómo la ves? Un chorro de agua Te pasas de lanza wey Si me cabreaste wey Es que la neta me debían Me deben varias La policía no habían sacado a Dios No ahorita por la tontería Que ando haciendo este Y ahora No falta nada No hombre Mira Mi compa Rayo Mi compa Mi compa Mi compa Mi compa Rayo es Es cómplice Es cómplice Es cómplice Ah es cómplice Es cómplice Ay papá Esta cuando salió No me puse de acuerdo con ella De por si esta ya me debía una Porque me acusó de ratero Sí Ah Y a dos No mire Quiero para eso Le dije Te pasas de lanza No hombre No pues ya me debían Como dices tú Dos más una menos uno Es un chingo No me puse Bueno pues Aquí esta la La bromita Para que se vea más real No es vómito No es Estamos limpiados No pero te pasas de lanza No era Me echó El agua en lanza El congelador El agua en el congelador Me echó Por si te habías desmayado Te alivianas Porque te alivianas Te alivianas No era agua melita eso No, esa agua heladita No mas pero Esa agua heladita con hielo Si es cuando te lanza Pero pues esta bien Agarra tu mamá Y que se agarra acá el yucante Y esa tu mamá El cómplice No va por cómplice No va por cómplice Aquí se rayo Vamos a hacer la ley del post Ay maa Eso está bueno Hay que jugar la sabollita con él A ver la sabollita Ándale Te vas a tener una mañosada Bien mañosada No, no Está bien, está bien Está bien Está buena esa barbita Ahora esto vamos Esto se pasó delante Que en todo el nivel Todo el trago agua Hasta por allá Ya me tocó vallos Ni modo Pues una broma que me debían Ahí está la reacción Está bien Ahí está apagada No más que pues Seguimos estando Un saldo pendiente Estaba buena la broma La neta Pero La mujer porque se alivianas Es que si Está desmayado Ahorita se va a revivir Con un baldecito De agua Y bien revivido Viene el agua Te vas a estar Te lanza la neta Como dijiste una vez El que se sube al barco Mira Ya se subió el camioncito Ya se subió el camioncito Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Se la cambio Va a ver Va a ver No más no vas a estar como el otro Que llora Se aguita No, neta No vas a estar como el otro Que se aguita de volada No, no, yo no lloro Yo aguanto una Tú sí la aguantas toda Sí la aguanto todista ¿Usted la aguanta toda? Yo sí también Y aquí le presentamos a mi compa Rayo López El dibujante de las estrellas Pues su compa Reiko Más lugar Su compa Chantony El que anda mojando la raza Si se desmaya Ponga esa trucha Y aquí le presentamos a mi compa Rayo López El dibujante de las estrellas Oye Tenemos un video perro para el rayo Ahí está el perro El siguiente ¿Qué le quiere hacer con el perro? La vamos a poner al perro Una noche de pasión Una noche de pasión con el perro Ahora sí va a ser de De perritos Pues aquí es lo que le están pidiendo Ya la broma Que se cobraba una de tantas Mi compa Reiko Pues aquí se la mano Pero pues no se fue limpio tampoco Le pegamos una buena mojadita Ahí mi raza Yo soy su compa Chantony De dos locos sin show Y aquí le presentamos Rayo López El dibujante de las estrellas Muy bien que se sabe el diálogo ¿No? Su compa Reiko Su compa Reiko Más lugar de dos locos sin show Y aquí le presentamos Su compa Rayo Wey Ya se ha rayado eso Se ha rayado el video Y pues esperemos les haya gustado este video No es para nuestro canal Así que que lo despide el dueño del canal Así que gente Pues nos vemos en un próximo video Y se va a poner bueno lo que sigue Y se despide de ustedes Nos vemos en otro video Ahí pues nos vemos Su compa Reiko Vámonos